Oye, en la vallar de este gocalde con DJ Yo, metiendo a esta broma, oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, tengo calderón pa' que retocen, vuelo a nuevo, me siento ardiente en la mía, mami, ya ando bien perfumado y la paca, pues si no fían sin misterio, llénense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder, apaguen los celulares, reportense a su hoguero y si que si que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tunce, en la cintura traigo mi tunce, mami, yo quiero, agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lengua en seno, yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille, soy el number one, más monstruo que los de thriller, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye, vamos morena, culipandesa, abastea, cachea, pero que también pichea, la golpea, esa si no falsa muea, oye mi canción y como frontea, no importa donde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas, es el negro yigiri, el enemi de los wasibiri, el que nunca tira trili, sandunga pa' la lilisa, vol de aquí pa' ti, mami, o el chata de ajonjolí, dale por la esquina, pa' ponertele la china, oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida, tampoco a los rocos, protégete me la mina, mija, no te me cohibas y exija, a menos que tú quieras hacer tu palija, esto no es un juego, si yo le eres te veo luego, coge consejo de tego pa' que llegue a viejo, si te va a huir o pelado, y te sale premiado por no haberlo escapuchao, eso si es fabo, a última hora, vamos a hacerlo con la ropa puesta, trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayer, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se tosen, todas esas gatas, pa' que le gustan muy melanzas, llevo el Zulu como un chaco, 3 5 los demás los pone Calderón, el saborioso, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nervioso, el chicoqui, con pellaqueo que no es loqui, este caballo no corre con yoti, baila los lena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena, anormales, llegaron los generales, por más que trates a ti no te sale, yo lo que traigo es la saranana, el que pongo si no en patagana, pa que vacile mi carchanchanana, con los mis tutos los otros mamas, pa todas las chorijas en los tuyores, pa los maleantes en las prisiones, me teleza son batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, dice me teleza son batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas, oye, me teleza son batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, es el lector, quiere coger pó, con el hijo de puta en el micrófono, tate quieto, corabina, fampillao, no te duermas de ese lado mamao, en el vino cuando veo yo te parto, a que truco que yo soy el que reparto, el pascalao, a mi me gusta afeitao, sin el vino y a par de veces me hojao, ten cuidado, bote negro esta probao, desde que salí no ha parao, se han emandao, nos han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirao, andan guiñao, pero no han hecho un mandao, tocando bravo y son dos cagao, se han dungueao, lleno vallardeao, de Puerto Rico pa todos los laos, me teleza son batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, el sabor loco, el agua machoso, el que tiene a los cuatones nervioso, guachicoki, mas payaqueo que tu es loki, este caballo no corre con yo, que baila lo deja, esto es cosa buena, pero no te hables con la boca llena, adormales, llegaron los generales, por mas que trates a ti no te sale, yo lo que traigo es la taranana, el campumbo si me empata gana, pa que vacile mi carchanchana, con los mi juntos los otros mamas, cuando la he hecho origen los tuyos, pa los maliantes en las prisiones, me teleza son batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, oye, tengo Calderón, la vallarde, con los mi juntos y noriega, mas flow, mas flow, oye, asi que brega, tuve la parcela nena, que lo que traigo es maicena, pa todas esas choris, en los nueva yores, de los mejores, oye, el avallarde, con ni tu ni noriega, vamos para la brega, vamos para la brega, pa que crea, el de sazón, batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, morón, cabrón oro, el huevo en el micrófono, oye, con ni tu ni noriega, yo creí que yo sabía, que yo creí que ellos sabían de claro, oye, Andunga la Borincana, con mis carchanchanas, y pa república dominicana, con lunitun y noriega, mas flow, mas flow, yo creí que ellos sabían de ti, lunit, no fuimos a fuego, pa todas esas choris, en los new yores, oye, metenle sazón, batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, el saborioso, el mas guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos, como el chico joqui, con pellaqueo que no es loqui, este caballo no corre con joqui, baila a los llenas, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena, anormales, llegaron los generales, por mas que trates a ti no te sale, yo lo que traigo es la saranana, el capungo si no en patagana, pa que vacile mi carchanchanas, con los mis tutos los otros mamas, pa todas las choris en los tuyores, pa los maleantes en las prisiones, metenle sazón, batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, dice, metenle sazón, batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, mami, tu sabes que yo soy el mas caracachimba, el feo de las nenas lindas, oye, metenle sazón, batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, el seleccion, quiere coger phone, con el hijo de puta en el micrófone, estáte quieto, ahora vine a pampillao, no te duermas de ese lado mamao, en el vino también veo, yo te parto, aquel truco que yo soy el que reparto, el bacalao, a mi me gusta afeitao, sin el vino y hasta de veces me hojao, ten cuidado, este negro está probao, desde que salí no he parao, se han emandao, nos han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirao, andan guiñao, pero no han hecho un mandao, lo canto bravo y son dos cagao, se han dunqueao, y en agua ya harteao, de puerto rico pa to los lao, el seleccion, batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, el seleccion, batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, el seleccion, batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, el seleccion, batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, el sabor loco, el más guapachoso, el que tiene a los cuatones nerviosos, guachicoki, más payaqueo que en el loki, este caballo no corre con yo, que baila a lociera, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena, adormale, llegaron los generales, por mas que trates a ti no te sale, yo lo que traigo es la tarantana, el tambumbo si me empata gana, que vacile en mi carchanchanan, con los mis puntos los otros mamas, cuando la he hecho origen los tuyos, pa los maleantes en las prisiones, el seleccion, batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, oye, tengo Calderón, el avallarde, con lunitum y noriega, mas flow, mas flow, oye, asi que brega, tu es la parcela nena, que lo que traigo es maicena, pa todas esas choris en los Nueva York, de los mejores, oye, el avallarde, lunitum y noriega, jeje, vamos pa la brea, vamos pa la brea, pa que crea, jeje, 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 el de sazón, batería reggaeton, que los demás los pone Calderón, morón, cabrón oro, el huepo en el micrófono, jeje, oye, con lunitum y noriega, jeje, yo creí que ellos sabían, ellos creí que ellos sabían de claro. Tu eres guasa, 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 que no le guste el caldo se le dan un par de tazas, tu eres guasa, 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 que solo ha hecho toda tu vida lo que yo logre estos meses, tu eres guasa, 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 pero ustedes son mas fuertes que su propio Henry, tu eres guasa, 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 de la vallarde sacándote a pata de tu cara. Ni tú, ni tu mafia, boba, ni choriza, ni pistola, brinquechaco pa' tocarte la mambriola, si acuerdes te apoyes, tu ayoya, que to' los negros no estás a soya, sos de Camboya, que te estás sacando a un polla, quítate en el frente que llevo y te arroya, biche bolicua, pírica criolla. Muerte a chota, muerte pa' te viola, muerte pa' te envidia, porque yo no es la consola, yo muergo el palo, tú sigues pa' llora, coge por conmigo, no suertes la soga, pa' que salgas de la cola y yo la cola. Tan gente, roca lo que mata gente, dame frente, pero si tuvieras mente, pensaría, por lo menos que vas a tragarse un diente, vete sano, inteligente. Tu eres guasa, 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 tu eres guasa, guasa, tu eres guasa, guasa, lo que se merece, tu no has escuchado a tu vida, lo que yo logré en dos meses, mi flote queda grande, me trata enfante, desde la vallarde no le está ni hambre. Están soñando conmigo, mamá conmigo, buscando mi estilo, reciclando todo lo que yo digo, no tengo tiempo pa' perder como a la angota, que a la hora en la verdad salen hasta chuta, se les nota en la envoltura, por la costura, que cualquier cosa que pase, que mangan a las enfacturas, procura, que no hay una futura, otra en cualcuyas, y le exploto la cordadura, pa' gritar lichotas desde la patrulla, en barullas y puyas, este es que el negrito se escabulla, este es el mollero que llegó, cococero, tamborilero, más caballos que ceromero, hablando caro, este es palito y el bora, cada pulsador le llega a su calderón, ahora aguanta, a mi la cosa me tranca, ya te lo dije, aguanta, que llegó la ampa. Aguanta, aguanta, sopla, ponte, aguanta. En estos puertos me preguntan que por qué le estoy tirando, fueron a la emisora del Coyote voy poniando, cuando llamo a ese cabrón, el tipo sale amenazando que me va a tirar, que me va a explotar, que me va a matar, las ganas chingar, loco aquí tu estas bregando con el anormal, yo voy a robar con mi lírica y con mi metal, es que tu sabes que lo opina, no pueden inventar, tu le metes bien, no te lo va a negar, pero te escuchas mis canciones pa después grabar, con la culpa de ese to' tando siendo marco fanfarrón, creí que íbamos a cocotear, con los hombres de abertura, amistades conserva, no se vuelva hablando mierda, cuando fumo un poco de hierba, ven a otro que el problema le resuelve, que el león ya no es tan bravo como el hospital acerva, que la resbalde seguro, y son unos cobardes, que Dios los guarde, devolto y el abayarte, no queda el problema entonces salte, lo miro colito pa, son 20 pesos aparte, en tu compañía todito mamá, ya en mi compañía todito, ojalá, en tu compañía todito mamá, ya en mi compañía todito, ojalá, en la recorto a su vida le ha robado a su partista, Chacina esta clavao, eres un masoquista, hay uno por ahi que esta guiado de electricista, y el otro canta mucho pero no como una pista, parece que le gusta que le rompa el fundillo, que no se han dado cuenta de que pines un pillo, salen en los videos y que jalando gatillo, y recuerdo fue estar de Carolina Trujillo, chau, estas pelao, están opacao, nos vienen brillo, chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Tienes que creer ese ese cualquier tréfero que tu propio, Santa gene, por los santos no se juega, 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 ¡Eh! Y esta pendeja también, así se piensa antes de hablar, mamajo Y dile a tu jefe, que se arrodille pa' que él mame también Que aquí va lo de él, y a todos los que te acompañan Que de estos son marajos Desde la Vallarta no le está ni hambre En los parques de huerto y en la Vallarta La cosa se estranca, la cosa se estranca Yo creí que tú sabías de mí Desde la Vallarta no le está ni hambre En los parques de huerto y en la Vallarta La cosa se estranca, la cosa se estranca Yo creí que tú sabías de mí Desde la Vallarta no le está ni hambre Yo de eso me acuerdo que su propio jefe Desde la Vallarta no le está ni hambre Desde eso me acuerdo que su propio jefe Hablando claro, de tu palito y el pola Atá por su acorde llega a tu calderón Ahora aguanta, papi, la cosa se estranca Ya que lo dije, aguanta, se llegó grapa Yo creí que tú sabías de mí 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 No aguantas, no aguantas, no aguantas No aguantas, no aguantas, no aguantas Con Calderón Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pinza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pinza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento La del y el negro cal de la valla es de Easy Para Anderny y para Missy Déjate llevar que llevo el nicho de Boric en Bella Representando bien duro para los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba, la clara Combinación perfecta para mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua guancosa del coro Y Yander nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pinza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pinza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Tema la bache mija Vamos a darle lija a tu botija Que llego el que la cocina castiga El dueño de este masagote Afuegote En lo que traigo es chulería en pote Vamos con calma Que lo que traigo sale del alma Que se pone bruto Solito se enfanda No se hace loco en la ropa puesta Quiero tan asqueroso que hasta apesta Lo que hay es jesca No se calpa el mundo Si yo no se yo no abundo Oye pa' que mangue que llego el cambumbo No te me pongas patrona Ahora viene el más que en toda A dueto con calderona Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pinza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pinza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Bailalo lento, no vinimos a comer cuento, ando contento, pero sin el cargamento de la vallarte, nena no se me acobarde, vengo bien pesado y buen grande, con el yaster, oiganlo pa' que lo mangue, y lo que me debo en que me salde, colaborando, por la herida lo tengo sangrando, y es que Borin que me está apoyando. Oh ah, quiero que ella mueva su cuerpo, oh ah, quiero que la brisa baile, oh ah, quiero tocar tu cuerpo, oh ah, quiero que lo bailes lento, oh ah, quiero que ella mueva su cuerpo, oh ah, quiero que la brisa baile, oh ah, quiero tocar tu cuerpo, oh ah, quiero que lo bailes lento. Mami yo quiero bailarte pero es natural Como si te conocieras de atrás Oye yo lo que quiero es pedirte y más nada Yo lo que quiero es ganarte mamá Yo quiero bailarte pero es natural Como si te conocieras de atrás Oye yo lo que quiero es pedirte y más nada Yo lo que quiero es ganarte mamá Yo tengo caldecon Luna y Tum Tum Y yo andé en mtermfir de su Yo creí que yo sabía El Abayal del Negro Calde O-ah, 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 o-ah 12 discípulos, educando a la competencia Ey, este es el Abayal del Negro Calde Ey, el Calchanchan de Calchanchan, ey Oye, ¿qué fue? Estate quieto, veterano, ya yo estoy cano Y no estoy un mal de Dios sano, pues cano Ya te puede contactar o no paro Su roca tumba acabaron Dime cómo te gusta, perderás como quieras Soy el mejor en la ruidera El Abayal que los tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga Que ellos se lamben, así son las cosas Lírica mala mañosa, meligosa Y super maliciosa Del agua masa, libre al odio Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Calde pico abajo que es la última La paquete no voy ni a mencionarte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante En los doce a bayardeando Pa' que la casa cose Tengo calderón pa' que redose Con mi pique como zambique Jeje El proterío pa' que me critique Yo soy leal a lo que siento Mío Por eso ando es vanecido A pambichao Que me bailen bien pillao Guayao Que la baila el dementao Haciéndolo a mi manera Rompiendo con los esquemas Metiéndole pretty pa' las nenas Mis enemigos dan pena Ahora están grabando Bumpi plena Esa es buena Bañate con Azucena A la orilla del río Oyendo de esta maicena Pa' que logres enterarte Un mapa Tengo que darte Lo mío es punto y aparte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Te calles pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Te calles pero elegante Yo tengo calderón en los doce discípulos En la vallarde Calles pero elegante Y tírame pa'lante Hey, es que fue, es que fue Calle pero elegante, tira pa'lante Hey, como quiera que lo haga gusta Más que me despego la muchacha me gusta Más que me despego la muchacha me gusta Tranquilo no pa' hacer lucha Si no cae na' no te frustre Enfrenchi ganas y mucho embuste por pollo Yo no me aboro, hombre no Pa' pelearse por pollo hace falta dos Chilao, bendito sea Dios Con otro se fue y otro se enfermo Mi chapa loco Que lo más que hay aquí son Yo dando brecha, haciendo parís Ya no quiero irme sin una cholla Yo dando brecha, haciendo parís Ya no quiero irme sin una cholla Yo dando brecha, haciendo parís Ya no quiero irme sin una cholla Yo dando brecha, haciendo parís Ya no quiero irme sin una cholla No temerle al cuco Pero los brutos Terminan presos de luto Yo escupo pa' los malucos En su carro me escucho Sin trucos, to' tate por na' Te voy a matar Me han puesto a pensarlo Te voy a grabar Son cuatro que tengo Soy su papá Y vive en todo el tumpacata Está malo, está malo Pero parro Se va a arreglar con él hasta abajo Dímelo cantando como lo cago Si pierdo, pierdo y si gano Si pierdo, 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 pierdo y si gano Si pierdo, 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 pierdo. Yo las doblé Yo las doblé Yo las doblé Yo, déjate llevar al canal Tú es diferente La Bayarde Tengo Calde DJ Bla Ver a quien llega, cosas buenas El negro Calde, sin problema No seas vene, porque mere Que te sando un guevo es pa' las mujeres No seas tere Y me falta mes pa' que se entere Yo vivo hasta sin papeles Si no te gusta el pellaqueo, no me contiene Dátela pa' el carajo y no me suene A los quitos los colores Le canto a los malhechores Y esos pollitos que te viven mis canciones Son supuestos reales Que na' son pónicos y son maleantes Mañana puede ser lechones Mi flow le asusta Porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo se busca un nuevo sistema De la pista llena Alegría pa' tu cuerpo sin macarena La cosa se tranca Ya no hay candanza Llego el que canta Y de la tilla lo levanta sin hacer trampa Trapo como Atlanta Aquí no escampa Aguanta que llegó grampa Mamazota mueve la pala y se le olvida la pena Que es lo que trae Win Maicena Dale hasta abajo Si vira el trago yo pago Y si te pones fresca te guayo Ese callo De solo verte yo fallo Si como baila chinga Hagamos el ensayo en lo claro Vámonos y nos matamos Sin compromiso Acabamos y chequeamos Enchumbarte Con un agua cero en mayo Y de tabla fui pa' bajo hasta el desmayo Te alopeame como un caballo Hace el cabo mucha cintura Y te llevo el que te trajo Mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo se busca un nuevo sistema De la pista llena Alegría pa' tu cuerpo sin macarena La cosa se tranca Ya no hay candanza Llego el que canta Y de la tilla lo levanta sin hacer trampa Trapo como Atlanta Aquí no escampa Aguanta que llegó grampa Mera quien llega Cosa buena El negro calde Sin problema No se apene Porque mere Este sandungueo es pa' las mujeres No se altere Dime pa' esta merda Que se entere Convivo hasta sin papeles Si no te gusta el bellaqueo No me contene Date la pa' el carajo Y no me suene A los gustos los colores Le canto a los malhechores Y a esos pollitos que se viven mis canciones Son supuestos reales Que nacan ponen Hoy son mal y así Mañana pueden ser lesiones Mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo se busca un nuevo sistema De la pista llena Alegría pa' tu cuerpo Sin más carena La cosa se tranca Y aún no hay candanza Llego el que canta Y de la silla lo levanta Si no hace trampa Bravo como Atlanta Aquí no escampa Aguanta que llegó grampa Echito Cantero En la Vallarde Bla Si tiro duro sufre Tiro suave llora Es que tu eres muy mamao Pu' inventar con Cantero Andi J Bla En la Vallarde Fuego En el 2002 pa' luego es tarde Llegó el cambumbo El cambumbo a las balas sin rumbo Pa' los que se pican cada vez que zumbo El que sirve, sirve El que vale, vale Y el que no, no vale Tú sabes Te gocalde Las ganas tuyas cantan más que yo Con mi producción, loco, te humillo A la puerta del estudio, ponle pestillo Prende la alarma, encontré los pillos Es que por ahí hay muchos loquillos Que se enfurecen cuando yo brillo Dicen que tienen más piocos que en Luquillo Y no han vendido ni un cinquillo Con medio pocillo, los acribillo Ando siempre solo, sin corillo Soy sencillo, nunca me guillo A fueguillo, y les paso arrastrillo A tu catana suéltale cabillo Y saque el dedo del gatillo Antes que te fundan el bombillo O que te guarden en el castillo Y no me haces falta, si tú quieres Juegate la carta, compro una pistola A tu catana suéltale cabillo A tu catana suéltale cabillo O terminará en la cruz como Mara O Penélope, problema, evítate No confundas la humildad de la Vallardel Lo que tú estás haciendo ahora, yo lo hice en el 93 Pregunta por ahí, si tú no me crees madura Ni en esta vida, ni en la futura me dura Si nos vamos de verdura Si nos vamos de verdura, hay que ser bruto Cosífera pero uera La calle sabe que eres un pera La cuqui, si ves que huyen esos malditos Ves que llegó Tego Calderón, saoco de Puerto Rico Es la Vallardel, Tego Calderon Oye, ¿pa' qué mando? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Papi, dime Papi, pa' que, pa' que, pa' que lo sepa Calderón y don Papi, pa' que, pa' que, pa' que lo sepa Xené Real viviendo Xené Como soy así muero Xené Sin importar lo que digan Xené 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 De la paria de Nandé a Montego Bay Buscando calma, living the bad day De quien iris y sanando el alma Matando todo mi pena con Yo soy el malo El bueno y el feo Padre y yo Con o sin dinero Lágrimas no tengo Que me sobra motivo Los más queridos Todos se han ido Esta canción se suponía Fuera de alegría Otra vez más Toda la culpa es mía Yo será feal De lo vivío día a día Prefiero no ver delante Diablo la bobería Xené Real viviendo Xené Como soy así muero Xené Sin importar lo que digan Xené 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 Está hasta abajo Ya no promete Fui a los locos Demasiado Algareta Yo quisiera hablar de amor De cosas buenas Pero de corazón Esa mierda no me queda Demasiado de mucho sufrimiento Pa' yo meterle como que vivo contento Hay gente buena Gente mala Hazos los midos con la misma vara Oye, tú sigues tu swing Yo estoy claritín En los del dos Como quieres el king Xené 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 Y como sigo mami linda Tú sabes muy bien que yo te sigo Xené 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 Que como quiera que te ponga mira Yo te caigo Xené 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 Chilin, Chilin, Chilin Cubata, Chilin Jamaica, Chilin Chilin, Chilin Colombia, Chilin Dominicana, Chilin Chilin, Chilin Chilin, Chilin Un chinchin de Navadir Chilin 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 se pulse, mandale, flores de la valla al de, dígale, los malinos se les ve, ñenguere, muchos son govenderes, tranquile, no se me desespere, ya llegue, metiendo la chevere, y la que hago hasta el noche vaso, el negro llegue, pasando un guioso que de costumbre, pa que cuando suene yo la pista se inunde, y se lo goce cada cual a su manera, de nuevo calde hace que suceda, mamá, pasando un guioso que de costumbre, pa que cuando suene yo la pista se inunde, y se lo goce cada cual a su manera, de nuevo calde hace que suceda, yo soy el cártaro, el bárbaro, maldigo, como carimbo esos dos, cambio el flow, fluye como la marea galopea, bailalo como sea nena, pero donde yo te vea dulcinea, dale suave que lo tuyo llega, a mi me encanta como tu meneas, promedio perfecto, me cobran los elementos, aprovecho mi momento, cinco me cuento, están pronosticando mi caída, los grandes de la mentira me saludan y de espaldas tiran, el avallar, el que sirve, sirve, oye, y tengo balas de toscalibre, que le gustan el guillau y se las vive el humilde, pa toda esa gente que no se rinde, los dominos sin venderle cuentos chinos, con la goma siempre pay, genuino, genuino, risa pero sin pausa, vamos allá a buscar, que hue, te dieron gomito y náusea, lúcele, y tu verás tu ave, órale, no le quites, póngale, guarare, ya se le acabó el bebé, a los tres, el mosquero se volte, mándale, flores de la valla al bebé, dígale, los malinos se les ve, ñengueres, muchos hongos venderé, tranquile, no se me desespere, ya llegué, metiendo la chevere, y a ti agua hasta la noche basta el negro llegue, mamá, más andugioso que de costumbre, pa que cuando suene yo la pista se inunde, y se lo goce cada cual a su manera, de nuevo calde hace que suceda, mamá, más andugioso que de costumbre, pa que cuando suene yo la pista se inunde, y se lo goce cada cual a su manera, de nuevo calde hace que suceda, Ustedes que están chicharroneándome, oye, las sillas están pegándome ¿Tú crees que yo soy el sabor del mes? Humildemente los aplaste Oye, con lo ni tú ni no viva, la mera es quien viva Quiere a la brega más que a la bega, cosa buena Mueve la batera, lo vea, en la vallana, en el local que crea Que pa' que mangue, y no te mangue pa' Que fue, que la tíao hasta los chuevatos Que la tíao, que la tíao Una vez cuando salía de hacer mi presentación Una dama elegante secuestró mi atención Una quinta rueda pa' afuera, mucha miradera Llega el gato de ella, alegando y manoteando en la cara mea Con un disfraz de un tamaño que ni le servía Te explico que lo sentía, que no sabía Él era quien ganaba, yo perdía Él continuó, y yo ay bendito sea Dios Este mamabicho ya me cansó Y le digo en el oído, yo vivo positivo No tengo problemas, no tengo enemigos Tírala conmigo, donde no haya testigos Si eres tan atrevido, fuequillo sin gatillo Nadie ha hablado de un martillo Dios me puso amarillo Gato como guaniquillo Él dijo a su gata, quédate con mi amigo Con lo anterior fui malentendido Y fui del sitio con ella por si volví arrepentido En la habitación 4 o 5 del ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Sacado de lo vivido, pa' que no sepa chivo Si no respetas tu prieta, le la maleta No es culpa del toro, si va que es inquieta Ey, no respetas, demasiado coqueta Oye, hasta la vista mundial A mí me gusta hacer music, elegante de booty Cóbrate el CD, su foto me di Jockey Y salgo tweet pa' las ladies Funky crazy, tranqui de este baby Vuelve una vez si conmigo Quiere imaginarlo quizá todo Siendo de la disco hasta el motel Siendo en la prisión y en el bultel Óyeme Espera, espera que no hiciera yo Por tener una nena como tú en mi grúa I sing with you like blue I'm my son funky como el búgalo Pa' demostrarte mi gratitud I'm my son funky como el búgalo I'm coming true, I'm cool, I'm cool Bien cotizado como un vigen doble Tengo buena salud, eres boludo Tengo mis menú, brillo con propia luz Fijo como un iglú Pues mujeres como el fúes y teronocú Pa' los cuernos, una gata los dejo puyú Gats de blue, gats de juice, bambú, fama dul Sabe si de mi Jesús y que no bajes de la cruz Este es Gokal, el enemigo de los guasibis Y el abayal, ¿qué fue? Buscando una gata que no pelea Cuando llegue tarde Oye A mí me gusta hacer music elegante de booty Cóprate el CD Si vos comete y yo guía Y salgo sweet pa' la lady Se que crazy Nací de té, baby Vuelve una vez conmigo Miren, 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 lo quita todo Siento de la disco hasta el motil Siento en la prisión y en el bultel Ayeme Miren, 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 lo quita todo Oye, la vida de nuevo muestra su muela trasera Tomando por sorpresa la industria y de que manera El dueño del mazacote, su tumbao a los f***es De no whatsapp, conmigo no te hagas el tofeo He bregao con más lechones que guabate Chacho, mi quejo, tan negocio y leyenda Como esto el camacho, tienen que bregar con esos tipos Mi disco habla por si solo, no le hace falta promo La verdad es ingenio, igual que yo, ninguno lo puede hacer He solo sao en toque, calladito te veré a mí Como la H, invito pa' potillo, no tengo ni un empate Soy OG, original, gallo del país, hacer buche no me gusta a mí Prefiero escupir verdades, tandugueo pa' que guayes suave Elegante siempre cae, esto es jabón pa' que lavo Pa' los gustos, los colores, que saben, saben, bro De bueno, no pasen moda, prevalece, se impone A la melodía que está peguen las estaciones Están otras de los originales, señores Pa' los gustos, los colores, que saben, saben, bro De bueno, no pasen moda, prevalece, se impone A la melodía que está peguen las estaciones Están otras de los originales, señores Bien, body, capa está limpia, estilo chonori Pesadilla pa' cualquiera, como Lorena, Bobby, caballo No creces más, naciste pa' poner En la sopa cambia, hay mejores letras, homi Hasta los morenos, saben la que hay Camperón sin paper, beauty, o tiny Manda light, sin do' quin' diciendo Viva Puerto Rico, sin la caravana que le hacían a Tito Me sacan el cuerpo mero, como a Pacquiao Maywell Y a la negrona la pongo a trepa' paredes Que yo tengo la reseta Que te pone en talla Hago con mi flow lo que me da la gana Yo no invito, ni si casi toito Gallo, tu flowcito es del papa de los pollitos El verdugo latino, por mandato divino Están bien moldidos conmigo, nadie ha podido Pa' los gustos, los colores, que saben, saben, bro De bueno, no pasen moda, prevalece, se impone A la melodía que está peguen las estaciones Este es un candelón original Señores Pa' los gustos, los colores, que saben, saben, bro De bueno, no pasen moda, prevalece, se impone A la melodía que está peguen las estaciones Este es un candelón original Señores El odio es el record, la intriga, el recete de vida Sin exagerar los días de la mayoría No camino con aceite quemado, ni batería Ni gente que saque cara con mi fumito a perilla Tengo más velgara yo que Sofía Mucho flow, mucha cadencia Propia mía, NNT Ten pañales, pamper, no hable, pamplina Ponte pa' los tuyos, mijito, póngase pila Si no se pavila, la luz está amarilla, maná Me fui hace rato, nadie me cogió la silla Represento los que tienen to' en contra Y los que tienen to' fácil, atacó y ni les importa Pa' los gustos, los colores, que saben, saben, bro De bueno, no pasen moda, prevalece, se impone A la melodía que está peguen las estaciones Esta es otra de los original, señores Pa' los gustos, los colores, que saben, saben, bro De bueno, no pasen moda, prevalece, se impone A la melodía que está peguen las estaciones Esta es otra de los original, señores Ya, 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 ya Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer Y yo los vuelvo a matar Los maté Llegó el que todo el mundo esperaba El hondeldo, cegó Calderón Otra esquina, otro sazón Saranana reggaetó Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Hey, ya hay un golpe, pa' guayarte rompe monte, mucho fronte y después no aguanta el golpe, man, tío, dicen que eres bugalú, en la cruz, yo te tengo por Bocú, guayacol, con un cigarro mentola, mi favor, te vuelvo el encendedor, con la maña, conmigo no ves a bailar, ven y baila, pa' romperte la contraina, salud, tío, 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 con desvanecido, tan mordido, con mi foto de marco a río, en la lata, párate de la butaca, dime, guapa, pa' sambuista en la casa. Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer. Uy, trin, me palé más que un patín, con mi swing, Quédate de magazine, apute pero no dispare Corillaje, agravale, extranjeros y locales Yo soy el que les enseña como es que se hace Esto es paso a paso, mija, vámonos por fácil Sin Priscila, dale con Calmona, no venga con sueño A su calola, lo que yo tengo pa' ti son uvitas sin pepita Lírica mortal maciza, E.A.B.H Puede que las hace, que las asusta, pero las complace Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Yo no estoy pa' eso, pero qué voy a hacer Si todos esperan por mí ¿Cuánto volvió, gran paz? ¡Que fue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A tú te crees que mete cabra porque ladra cuando hablo He visto mucho como tú y a todos se le ha ido la guagua Llegó el exagerado como el vocero El avallar de Caldea, el sonó un actego Pasando el rolo volvió el negro loco-colo Me lo quedo como quiera acompañado vos solo Este es mi chance, sigo sin quitarte el guante Tirando alante, victorioso con Dios por delante Tú quieres llegar somewhere, I'll take you there Let me play, I'm a body slam, yo a hacer la brea Porico hasta el hueso, buscando progreso simplemente esto Mi jugo es espeso, coger el peso, le meto seso Me crezco ante los tropiezos Y por necio he pagado bien alto el precio Tengo la brida de mi vida, por gracia divina Algo me inspira letra fina, pa' las bocinas O camina, el avallar de la pucha en China Paso esquina, máquina que me pico encima Tira la toalla, que llegué conmigo Y calla, mi propio estilo no te sale por más que me ensaya Fuiste a la playa, echaste collares y nada No te sale por más que me ensaya Papi camina, de la vallar de la pucha en China Paso esquina, camina que me pico encima Y a verdura, pa'l que todavía lo dudo Un cambumbo, soy un demente de la escritura De dónde viene mi sabrosura Me inculcaron semillita de esta cultura Desde la cuna, agradecido de esta negrura Por la soltura de mi flow no hago travesura Se siente uva como Fidel Castro en Cuba Quedo con Calde, se te acaban las aventuras Termino la falsa, perdones la tardanza El que es de lucha se cansa Tus sueños nunca alcanzan, me encanta Mira a ver si te adelanto y te ponen alto Pues me sobra lo que te falta, lírica que arde No te va a dar ni hambre, a mí no me molesto Y es pa' que mangue Si eres bueno como yo, somos dos que pa' ho' Ni en tus sueños va a ca' atrás Tú le metes más que calderón Camina, que la va a hallar Que la asunto en China Pa' tu esquina, máquina que me pico encima Tira la toalla, que llegue con mi instintilla Mi propio estilo no te sale por más que lo ensaya Fuiste a la playa, échate collares ni nada No te sale por más que lo ensaya Camina, que la va a hallar, que la asunto en China Pa' tu esquina, máquina que me pico encima 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 ¡Vamos! 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 Gracias a los envidiosos, a los carchanchanes, a los pirateros, a los pacatranes, gracias a Latinoamérica entera, gracias a mis viejos, gracias Melo Rivera, gracias Rebeca, Ebony y Genja, gracias a las pretas, las blancas y las trineñas, gracias gobierno por robarnos tanto y cada cuatro años vestirse santo. Mi entero va a ser el acabose, ahora verán como lo quiero, crucecita, corona, cero flores, pues yo lo que quiero es que lo gocen, también en mi caja yo quisiera unos cigarrillos y algo fuerte, pa' seguir bebiendo y fumando, después que me lleven donde quieran. Pero que no falte el terrorista, mi cosima y colino el mal, que estén baby rata, gringo, falo, yankee, niki, jam, cejón con el master Joe, y su con su low jibla, Miguel Play y Chessy, no la DJ, ya dame el mayam. Que no se me olvide, que no se me olvide, Jorni, Wisin, Yandel y el super pantyman, no estoy con estos listitos, también la guanabana, caba, y el sindicato, repirín tempo y mexican, y a lo mejor de la caja yo me levanto y... Hola que tal, no se vaya a desmayar, es que el vuelo mío lo van a atrasar, tuve que hablar con San Pedro y con el mandama, me dieron chance que yo me iba a dejar llevar malos tiempos, influyen grandemente en lo que escribo, pido con fe que no me toque el desatino, si me toca lo mío a lo adivino. Yo quiero mucho bandida y mucho tiro, que al ser de maelo despidan mi duelo, porque yo soy negrito bueno y ando sin miedo, pa' mi la muerte es una vida vivida, y la vida es una muerte que viene, conformo con llegar hasta 2009. Si se puede, la última palabra usted la tiene, agradezco a mis colegas por la artesita, y la gente que me trajo el cañita, y la malojita, a la señorita y a las doñitas, con tanta mujer bonita, quien nos resucita como pica, sin prisa. Pueden posponer la misa, devolverle este gaba, la corbata y la camisa, si me necesita grita, o mejor a como Madonna y Evita, Dios me lo cuide, y la virgen me lo guarde, deseos de la vallarde, oye pa' que mande, que me despido de los niggas, que siempre ponen atención a lo que tire, mi pueblo vive, hago música de respeto, a tu incompleto, pa' blanco y pa' prieto, happy to be nappy, exploto como Nagasaki, no hay futuro tirando líricas, slapi, no soy del montón ni promedio, tengo los medios, se canceló lo del cementerio, pero si muero, el negro que venga luego, déjale algo claro, quiero, y es que mi cría, o mi gata, no se maltrata, o por la noche voy a jalarte las patas, eso es lo que pasa, soy Zulu igual que Chaka, y tú no puedes entrar en mi casa, sabes quien eres, bendición a todos esos seres, que me cuidan y me quieren, misionando en la segunda, a mi manera, la cosa buena, no me huelen ni la azucena, que quiero hacer el acabose, ahora verán como lo quiero, lucecita, corona, cero flores, pues yo lo que quiero es que lo gocen, también en mi casa yo quisiera, unos cigarrillos y algo fuerte, pa' seguir bebiendo y fumando, después que me lleven donde quieran. Gracias. 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 Live Music. Obligao. Cuidado. Cuidado. Gracias. 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 Que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí. Me sale por allá. Lo único que yo quiero. No me hagas sufrir más, tú ves. Apostó tu pregunta, tu propia medicina. No traje flores, te tengo empina. Catira, мі connotina o a medida, agregida. Quédate con todo que el negro no huirá Todo lo que hiciste lo estás pagando y no soy yo La vida te lo estás cobrando con creces Coge lo que te mereces, búscate un cura que te confiese Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así se darás tu cuenta que si te engañan duele Pagarás y llorarás con otro mente que te consuele Cumpliré con mis deberes como se debe recuperar Acámosle por la bebé que sufre más que lo doy no conviene No es culpa de mamita, mi papito, amo por igual mi bonita Y a tu hermanito cuando tú crezcas te doy detalles No hay coraje, eso es lo que vale Y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta que si te engañan duele Perdón de él, ni te preocupes, yo estoy contento mami pero no abusen Te quise mucho, no siento odio, gracias por soportar este incordio La culpa compartida como la custodia, si no tengo a Evo pa' que la gloria Mi niña es mi reina, yo soy yo rey, como Huicini y Ander, callé, callé Sé que tú no quieres, que yo a ti te quiera Siempre tú vestidas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vela Tengo galerón y tu hermano cardenero Cantando reggaeton para la gente que le gusta el sabor Oye, tú llorarás, nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste, oye, mira, no pagarás Llorarás, llorarás como yo, llorarás Y para qué tú vas a ir a otro lado Oye, aquí están los bravos bravos, los veteranos Los grifles están los soldados Yo tuve una visión, no fue mala Como una voz que me hablaba, una sensación sagrada Me decía que de mi socio no me fiara No hay familia, no hay amigo, no hay nada Dijo que mucha de la gente que más aprecio Noten su mirar de precio y no hay derecho A lo hecho pecho, de cristal es su techo Lo que sube baja y el camino es bien estrecho Me dijo, son cosas del camino, mi hijo Y el que se mete contigo, se mete conmigo Más en la cruda, directo al punto Y escríbete al gotego en honor a los difuntos A veces vale la pena Hablar lo indispensable, hay quienes desaparecen Sin saber dónde buscarle, esto es un comentario Sabes lo que digo, no necesito jurado ni testigo Sigo con mi melodía, no sin aclarar Que el que no estén con nosotros, difícil te lo olvidar Pensando, me sorprendo de los que se han ido Aunque se la hayan buscado o estarán conmigo Yo te llevo aquí en mi mente, aunque estés ausente Ya pasó bastante tiempo y no comprendo tu suerte Ahora Carde continúa, directo al asunto En honor a los hermanos que no pueden estar juntos Como en todo funeral, hubo llanto verdadero Con la excepción de cobardes que allí fueron y fingieron La mayoría de su gente Justicia exigía mientras su madre lloraba Y el nazareno pedía Como en todo funeral Nunca falta un charlatán que quiere reír en vez de llorar Tampoco puede faltar El que jura va a vengar y no tiene metal Ni bulo va a pajalar Se sabe que el dinero es motivo esencial No solo en Puerto Rico es problema mundial El pobre hace lo imposible por unos pesos ganarse Olvidarse del gobierno y un día lograr montarse No hay tiempo para venganza ni para sentimentalismo Si en la vida quieres algo, consíguelo por ti mismo El tiempo está a tu favor y el éxito por ti espera Actúa prudentemente, paciencia y cautela Lo bueno no llega fácil, hay que ser perseverante Las cosas salen mal, mantén el mismo plante Para la próxima ya sabes, plancha bien, luego actúa Brinda lo mejor de ti Antes de tu sepultura, la vida es corta Y hay que aprovecharla Cuando se va no hay como regresarla Todo lo que uno desea es calmiquietud Cuando Jesús el querido es quien va adentro en la taú Nadie nunca se hacía piada del dolor ajeno Una manta por encima y te dejan en el suelo Tal vez un lugar, una frase o un refrán Te hagan recordar a los que vienen y van Solo hay algo seguro en esta jungla En vida hipocresía lleva la tumba Ojo por ojo en nuestra naturaleza El caído ¿Quién lo levanta? ¿Quién lo regresa? Como estos dos funerales hubo llanto verdadero Con la excepción de cobardes que allí fueron y fingieron La mayoría de su gente justicia exigía Mientras su madre lloraba y al nazareno pedía Como estos funerales nunca falta un charlatán Que quiere reír en vez de llorar Tampoco puede faltar el que jura va a bengar y no tiene metal Esta canción va dedicada a todos esos seres Que me cuidan y me quieren De parte de la Bayarde De Gocarde ¡Uy, eh! Ni puni fa, ni puni fa, ni puni fa la carina del oeste ni puni fa Ni puni fa, ni puni fa, ni puni fa la carina del oeste ni puni fa Oye, pa' donde va mulato, pa' donde? Le pregunto a la doña a su hombre, a mi ni me saca me esconde Te dedico a pureteo pa' que te buchone Ey, San Galetón, cuando y donde? Tú ya ni resuelve, ni me responde Pa' la calle a qué? A pasar vergüenza Tú no apagas fuego desde los ochenta Marido a la venta Ni puni fa, ni puni fa, ni puni fa la carina del oeste ni puni fa Ni puni fa, ni puni fa, ni puni fa De verdad, de verdad La carina del oeste ni puni fa Ni puni fa, ni puni fa África, África, que fue? Bumba! Yo estaba en un elenque, en lo mío Ella me mira, yo la miro, sería merío Ahí se la pregunta clave, no novio, no marío Y un fuyín encendío Lo fluía abierto en popa, de champán nos dimos una copa Y se puso sabrosa Ahí, me la dejó caer Tú saltime tu mujer, no se va a poder ñoña, eh Ni puni fa, ni puni fa Ni puni fa, la carina del oeste ni puni fa Ni puni fa, ni puni fa Ni puni fa, ni puni fa Ni puni fa, la carina del oeste ni puni fa Ni puni fa, ni puni fa El otro vello estaba, como siempre cinco orillas Llegan par de tipos, locando de loquillos Negro cualquier cosa, estamos contigo Todo el rato unos extranjeros, bruto conmigo Se ponen pa mí, yo en mi país Evitando siempre, nunca afuerte un infeliz Loqueronqueron que estaban pa'l Yigiri No lo vi, nunca lo vi Ni puni fa, ni puni fa Ni puni fa, ni puni fa No haces nada, no haces nada. Oye, para la peligro y agüita bombón, para White Lion agüita bombón, para Marioso agüita bombón, para mi familia agüita bombón, para mi estresivo agüita bombón, para Dominicana agüita bombón, aunque chocó. Jego Calderón se quedó, Jego Calderón bombeó en la Vallarte, el mejor. ¿Qué fue? Juega, habla todo lo que tú quieras, pero tú sabes que contigo tú no juegas. ¿Qué? ¿Tú eres loco? Agüita bombón pa' ti, agüita bombón pa' ti, agüita bombón pa' ti, te voy a dirirí. Agüita bombón pa' ti, agüita bombón pa' ti, agüita bombón pa' ti, te voy a dirirí. Agüita bombón pa' ti, 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 agüita bombón pa De mi voz, oye sonero, se repite donde quiera Tú te creías que eras dueño de todo Y me decías que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué, sin echarte la cifera Y te resulto al revés, porque yo plante bandera Con humildad, con mi sencillez, con tu facilidad Y el mensaje a ti, para antes que Yo sé que no te gustó, que yo plantara bandera Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Cuidado Hey, darte bandera, estoy sonando donde quieres Ligas mayores, frustrado en la coliseua Échate pa allá lejos, envidioso polillero La licencia a mi es heavy, como los troqueros A lo hecho, pecho, que te salgas por el techo Al cuejo, hey, yo también tengo derecho Date cuenta, yo estoy desde los ochenta Esperando mi oportunidad, con palmita, con la letra Fui a brillarte y como te late Cuando llegue el negro calde, huye, entonces tú alicates O guanco de tiempo España, con otro golpe Para enseñarle cómo se hace a todos estos torpes Llego el más que harán cachimba, son con timba Que se lo gozan hasta la gringa Es que yo no soy leyenda como Bob Marley Pero si Rabia fuera un crimen, estaría en cincín Bim, bim, y tengo mi bombón Yo nací conmigo Bim, bim, y tengo mi bombón ¡Huye! Tengo de suerte, lo que te cuesta, soy completo Porque yo tengo derecho Con los pies sobre la tierra, en cualquier tarima me trapo Porque yo tengo derecho Yo no he hecho guerra a cualquiera, todito en un saco, no sé yo Porque yo tengo derecho Grapeando mi corillo, me siento satispan Porque yo tengo derecho Hey, si me hace trampa, acabo como alcanza Aguanta que llego gran, va ¡Qué bien! Hey, ya cobriste un seto sobre la mesa Lo que yo traigo no se vende en la marqueta Yo tengo una rumba distinta a la mía De falsedad, vanidad, envidia, hipocresía No te vuelvas loco, ni te vaya a dar un bioco Cuando tú oigas, tú estés a oco Muchos trataron, pero toditos se empangaron Lo que tiraron, el sonro y no lo mangaron Yo traigo lo mismo encima, desde la barriga de la negra fila Por más que tiran, no me malgina El abayarte, de Gocarderón Nació con su bim-bim, el bravo en el microphone Son los que traigo el más albote Ya salí al fronte y tocó el techo Pero ni me toques Nadie me va a quitar lo que Dios me dio ¡Qué pajo! Oye, esto es pa' mi pueblo Con cariño de la Vallarde Con DJ Adam y cachete El majadero de los cueros Pa' mi pueblo que tanto quiero De Calderón pa' lo hice entero Oye, ando sin prisa Vengo tu leti y tú me colerizas Y es que no bregas, no lo vizas No, no bregas Me quiere hacer pensar No soy parte de una trilogía gracia Donde tú el mundo es igual Sin trato especial de perdonar Eres tú que no te sabes disculpar No es como justifica tanto mal Es que tu historia es vergonzosa Entre otras cosas Cambiaste la cadena por esposa No todos somos iguales En términos legales Y eso está probado en los tribunales En lo claro, la justicia se tiene con casca Oye, por eso estamos como estamos Que se jodan Si no echalo pa' abogados Te proveo no el estado Pero hermano Te llevo quien te trajo Te matan y no desenfundan Las aulas se inundan Asistencia legal es defensa de segunda Nunca va a haber justicia sin igualdad Maldita maldad que destruye la humanidad Que es potestado a cruzarme la libertad Si yo no reconozco su autoridad Nunca va a haber justicia sin igualdad Maldita maldad que destruye la humanidad Que es potestado a cruzarme la libertad Si yo no pertenezco a su sociedad Las hipócritas, vanitas, falses de cantidad Hay muchos de estos sin felicidad Yo no tengo nada Solo esta letra encabronada Y la capacidad de no creer en tu verdad ¿Quién más? Se le ocurriría saturar la mente A niños inocentes Con educación inconsistente Manipulada viciosamente Conveniencia del prominente De los prudientes En el pasado Me juraron, abusaron Y yo Me niego a ayudarme por enterado Se dice que Las cosas han cambiado No te duermas Los anormales andan con palos En tu oído a Rubén Bejío Abogar por los míos Por eso en ninguno confío Que todos convienes que mi pueblo negro No padece No es que tú crees que se lo merece Poco a poco negrito Yo estoy mañoso Vive orgulloso Suelto poderoso Como nosotros Pues son Nietzsche Que se creen mejores Por sus profesiones Por tener pasiones De sus opresores Si una buena madre Sus hijos no daña Cabrones lambones Para el carajo España Yo soy Nietzsche Orgulloso en mis raíces De tener mucha huevo En mis grandes narices Y sufriendo Dejamos de ser felices Por eso es que Papá Dios nos bendice Nunca va a haber justicia Sin igualdad Maldita maldad Que destruye la humanidad Con este potestado A quitarme la libertad Y yo no reconozco su autoridad Y yo no sé por qué Dime Si yo con nadie me meto Ya estoy tranquilo Tú sabes cómo es Y siempre hay un cacuehuey Que le falta uno en respeto Y yo no sé por qué Corigua Déjela bailarle Trayéndola como ven Entiendole fuertemente Pa' despertar a mi gen Oye que bonito Oye que bonito Mira que bonito es Me diga yada Nos fuimos Oye Este es Tego Calde Con Zandunga Pero borinqueña Si me tiro una guiñada Se va conmigo Pa' Puerto Rico Es que me levanté hoy Con baja en el alma El tía está pa' bailar Cala bajo una palma Con calma Propecial como la zapa Abrací Te ira abajo en tu faldo No entienden que esta ciudad Es que me levanté hoy en la República Dominicana Dime que esta linda tiene Chiquitito a los pollitos Oye si me tiro una guiñada Se va conmigo Pa' Puerto Rico Toma En baja Como quiero esta cuenta Pa' tú no se jode Pa' tú no trabaja Tú y yo Y yo No mando a romparse Y yo No sé cosa buena Haciendo de todo Y en la casa que a la bella Me estuve Te va a sorprender Con lo que yo sé Ahora me la disto Con mi pollito Mami Todo el chule Y vestido Limpiadito Limpiadito Hay bendito Toma turista De Puerto Rico Te haciéndote Compartiendo cariñito Pa' su bodito Aprovecha Que yo te invito Saludando A mi tierra En los provincianos Tanto domingo Y en tu tacana Vamos a hacer la casa Como nunca Déjate aquí en paz Vamos a preguntar A los que llámate Pa' Por el par de semana Viajamos peñando Hacia República Dominicana Porque si yo tuviera Un palacio Ahí tú serías la reina Porque tú me tienes loco Viva Con esos ojitos lindos Yo me levanté hoy Con paz entre el alma El día está pa' bailar Tiarlo bajo una palma Con palma Tropical como la cepa Brasileira Abajo de un faldo Un palco Enseñando un alba Sin preocupaciones Sin trauma Hagamos el amor En la zona silvestre Que nadie nos molesta Sin desespero Calvita Mami Sin desespero Solo buenas vibraciones Tú acoge las posiciones Y yo me encargo Si surgieran complicaciones ¿Qué te gusta? Qué mala te pone Pero darte mucho placer De muchas direcciones Vamos a hacer la cosa Como nunca Déjate el tiempo No pasa tu pregunta Alguien te llama Te va Fumando el semana Deja más mañana Si eres única dominicana ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Los hijas con los Tres olitos Con una guirinada Te vas conmigo Pa' M toolbox Oye Si yo tuviera un palacio Allí tú serías la leina Porque tú me tienes loco con mi hija, toquen los ojitos litos. Oye, este es el avallar del Negro Cardo. Yo creí que ellos sabían de mí, pa' vacilar. Oye, oye, hey, para la República Dominicana. Pa' que goces, pa' las canchanchanas. Salí después como quiera, solo venchaba. Pa' que goces, pa' vacilar. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.